A mi lado tengo a Gregorio Planchuelo, como muchos de vosotros conocéis. Es el director general de participación ciudadana del Ayuntamiento de Madrid. Es el responsable del diseño, funcionamiento y gestión de las herramientas de participación, especialmente diseñadas para la participación directa e individual de la ciudadanía. Además, este sistema de participación, como sabéis, ha recibido el premio de las Naciones Unidas al sector público y al servicio público. Y, aparte, como otros rasgos, es emprendedor social y desde hace más de 18 años impulsa la participación ciudadana en la toma de decisiones. A continuación, tenemos a Jonathan Baena. Es habilitado nacional, es secretario general del Ayuntamiento de Torrent. Es doctor en Derecho, tiene máster en investigación universitaria y, además, nos acompaña para darnos una visión de la legislación en el marco del reglamento tipo que ha hecho la Federación Española de Municipios y Provincias en temas de participación ciudadana, que es un tema novedoso que hasta ahora no existía con las nuevas vertientes en materia de participación. Y, a continuación, tenemos a Sergio Millares. Sergio es concejal de participación ciudadana del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Es concejal, historiador, es profesor de secundaria y, también, en el ámbito de su ciudad, nos puede dar una nueva versión del tema de la participación. ¿Cómo va a ser el sistema de participación? Vamos, cada uno de los ponentes nos va a hacer una breve exposición de cinco minutos sobre el sistema de participación que se realiza en cada una de sus ciudades o sobre la visión global, como hemos comentado, para el tema de la FEM. Y, posteriormente, voy a hacer tres preguntas. Esas preguntas las responderán cada uno de los miembros de la mesa y, luego, espero que el resto de participantes nos podáis añadir algo sobre el sistema de participación. Tenéis en cuenta que estamos de diferentes ciudades españolas, de diferentes países, por lo tanto, la versión de la normativa es muy compleja. Espero que, entre todos, podamos sacar algo en concreto. Pues, Gregorio, si te parece bien, podemos comenzar con la experiencia de Madrid. Muchas gracias, Raquel. ¿Qué tal? Buenas tardes. El marco legal de la participación ciudadana en los ayuntamientos españoles viene establecido en la Ley de Bases del Régimen Local y, en especial, hay tres artículos muy interesantes, que son el 69, el 70 bis y el 71. El 70 bis y el 71 establecen dos herramientas de participación ciudadana, la iniciativa ciudadana y la consulta ciudadana. La iniciativa ciudadana viene regulada de la siguiente forma. Dependiendo del número de habitantes que tenga un ayuntamiento, hace falta conseguir, para que un ciudadano quiera llevar adelante una iniciativa, las firmas de entre el 10 y el 20% de la población. Contando, no estoy hablando del censo electoral, sino de la población. Se cuentan a los bebés y a los niños pequeños. Tienes que conseguir el 20% de las firmas de la población de una ciudad para llevar adelante una iniciativa ciudadana. Luego, esa iniciativa tiene que ser aprobada por el Pleno. La otra herramienta es la consulta ciudadana. Requiere que el Pleno, si un ayuntamiento quiere hacer una consulta a sus ciudadanos, requiere que, en primer lugar, el Pleno, por mayoría absoluta, apruebe que se va a realizar esa consulta. Además, a continuación, la comunidad autónoma correspondiente, en la mayoría de los casos, tiene que dar el visto bueno a esa consulta y enviarla al Gobierno, y el Gobierno de la Nación tiene que aprobar que se haga esa consulta, lo cual no ocurre en la mayoría de las situaciones. En la mayoría de los casos, el Gobierno no da la autorización, y en tal caso, tienes que acudir al Tribunal Supremo y después puedes acabar consiguiendo una sentencia favorable, una vez ya terminada la legislatura, pasados más de cuatro años. Son dos herramientas las que prevé la Ley de Bases del Régimen Local que son inoperantes. No sirven de mucho y quien se mete a intentarlas normalmente encuentra graves problemas para llevarlas adelante. No obstante, el artículo 69 de la Ley de Bases establece que los ayuntamientos, en el ejercicio de su potestad de autorregulación, deben de fomentar la participación ciudadana. Y esto permite hacer una interpretación de que no solamente esas dos herramientas que os he comentado anteriormente son las que sirven para incentivar la participación ciudadana, sino que los ayuntamientos pueden llevar a cabo otras herramientas. Y eso es lo que hemos hecho en el Ayuntamiento de Madrid. Hemos establecido el derecho de propuesta, que es una herramienta distinta a las contempladas en la Ley de Bases del Régimen Local, que permite a los ciudadanos hacer propuestas para mejorar la ciudad. Las propuestas pueden ser individuales o colectivas. Cualquier propuesta que se plantea es inicialmente individual. Y nosotros tenemos una herramienta que es Decide Madrid. Cuando esa propuesta se presenta en Decide Madrid, bien directamente por el proponente, bien si está en brecha digital acudiendo a una de las oficinas de atención a la ciudadanía que tenemos repartidas por todo Madrid y pidiéndole a un funcionario que haga por él la propuesta, cuando esa propuesta se presenta, a partir de ese momento puede recibir apoyos. En el momento que el número de apoyos que recibe equivale al 1% del censo electoral, si lo comparáis con la anterior fórmula, que era entre el 10 y el 20%, en nuestro caso solamente el 1%, cuando alcanza el 1% de apoyos del censo electoral, se somete a la ciudadanía si quieren que esa propuesta individual se convierta o no en colectiva. Si la ciudadanía en su conjunto decide que sí es una propuesta colectiva, el área de gobierno encargada de ejecución de esa propuesta tiene que indicar cómo la va a llevar a cabo o, en otro caso, indicar por qué no puede realizarla. La otra herramienta que utilizamos es, que no es la consulta pública, pero queremos que tenga un carácter similar, es la audiencia pública. Cualquier asunto que sea de especial relevancia para la ciudadanía se puede someter a debate público y la ciudadanía puede establecer cuáles son sus preferencias sobre el tema en cuestión. Si esa preferencia consiste en una actuación municipal, el órgano competente para ejecutarla tiene también que indicar cómo la va a llevar a cabo o, en su caso, por qué no la puede llevar a cabo. Y esa es, en esencia, las nuevas herramientas que estamos poniendo en marcha en el Ayuntamiento de Madrid y que nosotros sugerimos a todos los ayuntamientos que quieren utilizar Consul, nuestras herramientas informáticas, que también utilicen estas herramientas legales para poder llevar a cabo los procesos de participación. Eso es todo. Gracias. Muchas gracias, Gregorio. Jonathan, no sé si te llega el micrófono. Sí, aquel. Gracias. Buenas tardes. Agradecer al Ayuntamiento de Madrid su invitación para participar en estas jornadas interesantísimas en las que he aprendido mucho. Desde la Federación Española de Municipios y Provincias hemos estado trabajando durante el último año y medio aproximadamente en un nuevo reglamento orgánico tipo de participación ciudadana para ponerlo a disposición de todos los ayuntamientos españoles que lo quieran utilizar. El anterior reglamento tipo viene del año 2005 y, evidentemente, había quedado desfasado con todas las nuevas fórmulas de participación que se están utilizando. Recientemente, en unas jornadas en las JOMCAL, que son las jornadas de modernización y calidad de la administración local que se celebraron en Málaga, coincidíamos varios compañeros en la importancia que tiene en el ámbito local institucionalizar los mecanismos de participación ciudadana e institucionalizar también nuevos derechos de participación ciudadana a favor de la ciudadanía y, en algunos casos, exclusivamente a favor de los vecinos. Y, para ello, resulta fundamental, evidentemente, en el ámbito local, que es la única norma que puede dictar un ayuntamiento, disponer de un reglamento. Bien, el marco normativo lo ha comentado en Gregorio. Podéis ver dos grandes hitos en la evolución normativa de la participación a nivel local en España. Desde el año 85 hasta el año 2003, prácticamente no había fórmulas de participación fuera del tema de que las sesiones de los plenos eran públicas o las asociaciones de vecinos que empezaron a nacer con mucha fuerza en aquellos años y también la consulta popular. Pero, a partir del año 2003, se produce un cambio muy importante porque, en una reforma que se lleva a cabo de la ley de régimen local, se obliga a los ayuntamientos, insisto, se obliga, a que dispongan de un reglamento que canalice procedimientos y órganos de participación ciudadana. Bien, esta obligación, en la mayoría de los casos, evidentemente, no ha sido cumplida, y de ahí viene uno de los problemas que estamos teniendo ahora mismo en el ámbito local. Además, también se regula alguna nueva figura, aprovechando también la evolución de las TICs en los últimos años, y como podéis ver... Uy, esto se ha ido. Bueno, como podíais ver... Se establece también la obligación de que, a través de las TICs, se organicen consultas y encuestas. ¿Se habla expresamente? Lo podéis ver ahí, marcado al final. Obligación de impulsar la utilización... Obligación, ¿eh? Fijaros también cómo vuelve a obligar la normativa de régimen local. Obligación de utilizar las TICs para fomentar la participación mediante la realización de encuestas y consultas ciudadanas. Por tanto, el marco normativo que tenemos desde hace años en España le está pasando la patata a los ayuntamientos, para que sean los ayuntamientos los que regulen, como decía Gregorio, nuevos cauces de participación, aparte de los que había hasta ahora, que la verdad es que no han funcionado, como podría ser la consulta popular. Bien, esta es la estructura del reglamento. La voy a pasar rápido. Fundamentalmente, el reglamento pretende diferenciar derechos, nuevos derechos de participación, nuevos instrumentos de oficio de participación que tienen entre los que tienen que disponer las entidades locales y, por otra parte, también mejorar la regulación de los órganos sectoriales de participación. Bien, como cuestiones transversales, se plantea, me voy a quedar con una de ellas simplemente, la obligación de que los municipios que decidan poner en marcha un proceso participativo, antes de ponerlo en marcha, decidan si se van a adherir o no al resultado del proceso. Porque en muchos casos, conforme se va desarrollando el proceso, da la sensación de que al equipo de gobierno ya no le interesa y como que desinfla el proceso o incluso en algunos casos, el resultado del proceso, él mismo lo deslegitima porque no era el que quería. Por lo tanto, lo que se plantea es que previamente haya una decisión sobre si se van a adherir o no al resultado. Bien, por otra parte, se plantea un nuevo derecho, que es el derecho de propuesta ciudadana para que se pueda incrementar el ámbito de la consulta, del derecho de propuesta, comentado anteriormente, Gregorio, que únicamente se podía hacer con porcentajes de entre el 10 y el 20% que eran inasumibles a nivel municipal. Y, finalmente, dentro de otras figuras, se regulan, por primera vez en el ámbito local, las audiencias, otras consultas ciudadanas o la participación en el proceso de elaboración de las normas. Y, finalmente, para acabar, en la regulación que se hace de varios órganos locales de participación, como el Consejo Social de la Ciudad, intentando importar el Consejo Obligatorio de los municipios de gran población, se establece la obligación de que en cada uno de estos órganos hayan varios de los miembros que hayan sido designados por sorteo aleatoriamente entre vecinos inscritos en el padrón municipal. Y, bueno, más o menos, estas son las principales novedades del reglamento tipo de participación. Es un reglamento amplio y, a partir de ahí, cada ayuntamiento que le pueda interesar puede cogerlo o todo o, si en atención a su organización o a su tamaño, pues hay algunas partes que puedan no interesarle porque no son aplicables a ese municipio, pues coger parte del reglamento. En definitiva, es un instrumento que desde la Federación Española ponemos a disposición de los más de 7.000 municipios que tenemos en España. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Gracias por estar aquí y por la invitación del Ayuntamiento de Madrid. Muy rápidamente, no soy especialista en legislación, soy un concejal. Saben que los concejales sabemos un poco de todo, pero en el fondo no sabemos de nada. Pero, bueno, voy a intentar combinar nuestra experiencia en el Ayuntamiento con el desarrollo normativo, con la normativa que tenemos y con el futuro desarrollo normativo que podría ocasionarse de nuestra práctica. Un problema. Son las normas municipales que están limitadas por la legislación estatal. Eso es indudable. Estamos hablando de la ley de base de régimen local, el desarrollo autonómico de las leyes nacionales, leyes estatales, y, por lo tanto, hay una limitación clara con respecto a la introducción de elementos deliberativos y participativos dentro de la normativa actual. Eso es evidente. Pero la pregunta estaría planteada en los siguientes términos, a mi juicio. ¿Hay margen para abrir espacios diferentes a la normativa actual? Es decir, ¿se pueden introducir con la normativa actual, se pueden introducir elementos nuevos, diferentes de democracia abierta, democracia asamblearia, democracia deliberativa? Yo tengo que dar... Mi respuesta es afirmativa. Con algunos peros, pero mi respuesta es afirmativa. Independientemente, estamos a la espera también. No conozco la propuesta de la FEM, la que se va a elevar desde la FEM. Estamos encantados. Seguro que van a ver... Es decir, elementos nuevos, diferentes, que estoy viendo ya que el tema de la ciudadanía por sorteo, el tema de consulta, abrirlas. Por lo tanto, creo que ahí hay un margen de desarrollo que habría que verlo en el futuro. Pero, en principio, con la normativa actual y con las leyes actuales, es posible. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria tiene un reglamento desde el 2011. Un reglamento, creo que bastante avanzado. Cuando participó Maui Blanco y me imagino que conocerán a Marco Marchionni, que es uno de los grandes popos de la participación ciudadana en este país, que participó también en la elaboración de ese reglamento de participación ciudadana municipal. Este reglamento, muy rápidamente, se convirtió en papel mojado. Cuando cesó la corporación en el 2012, se convirtió en papel mojado porque no se aplicó. Y ese es uno de los grandes problemas. Es decir, podemos tener una legislación muy avanzada, muy progresista, etcétera. Pero, si no hay, primero, voluntad política para aplicarla. Y, segundo, una ciudadanía movilizada, una sociedad civil dispuesta a exigir el cumplimiento de la normativa, esa normativa se convierte en papel mojado. Y eso es una de las conclusiones que yo quiero manifestarles aquí en esta intervención mía. El Partido Popular, en el año del 2012 al 2015, pues, se cargó los consejos de participación de distrito, que estaban en el reglamento de participación ciudadana. Y, como no habían ciudadanos que lo reclamaran, no se levantaron de nuevo. El Consejo Social de la ciudad, como máximo órgano consultivo, desapareció prácticamente y se convertía en un elemento para aprobar los presupuestos a final de año y punto y final. En nuestro mandato, hemos cogido esa normativa del 2011, el reglamento de participación ciudadana, y lo hemos aplicado. Y se ha avanzado muchísimo la participación. Le hemos dado protagonismo al Consejo Social de la ciudad, con reuniones previas, antes de la discusión de los presupuestos municipales. La ciudadanía quiere saber qué criterios, qué normas se van a aplicar para elaborar los presupuestos municipales. Y lo que hemos hecho nosotros es coerar comisiones del Consejo Social para que dictaminen sobre los presupuestos municipales, qué indicadores se van a aplicar con respecto al territorio, con respecto a la pobreza, con respecto a muchísimas cuestiones que se están produciendo en la ciudad y en el Consejo Social. Ya que el Consejo Social es un órgano consultivo, pero que sea realmente consultivo y que no sea un elemento de manipulación política para los políticos que les refrenden sus decisiones. Que si creamos espacios consultivos, que sean espacios consultivos reales, no sean espacios consultivos falsos, mentirosos, como es lo que han ocurrido hasta ahora. Bueno, hemos avanzado en esto. Hemos revitalizado los consejos de participación de distrito. Estamos creando el Consejo de Mayores, el de la discapacidad. Ahora, hemos hecho una consulta en Playa Sin Humos que con una simple decisión municipal, sin necesidad de autorización administrativa, por parte del Gobierno de la Nación, sino simplemente por una decisión del Ayuntamiento, hacemos esta consulta y lo que salga nos obliga a nosotros a hacer un reglamento posterior para incorporarlo a la normativa municipal. Bueno, yo creo que hemos abierto espacios inéditos, pero con la normativa actual y con los resquicios que permite la normativa actual, evidentemente vamos a esperar la propuesta de la FEM, que vamos a incorporar seguro y vamos a intentar hacer un nuevo reglamento de aquí al tiempo que nos quede, en mayo, para poder incorporar los aspectos nuevos nuestros y, por supuesto, los que proponga la FEM. Pero, ojo, una cuestión fundamental. ¿La participación ciudadana en las normativas sobre la participación serán papel mojado? Ya tenemos esa experiencia anterior. Primero, si no hay voluntad política para hacerlo, si no hay una corporación y unas bases electorales que apoyen a esa corporación potente, poderosa, como ocurrió en el 2015 con una movilización que venía del 15M, que nos dio un impulso importante para darle a la participación con los presupuestos participativos, que después si quieres nos podemos hablar, que estamos en el segundo año de presupuestos participativos, si no hay una voluntad política y una base electoral detrás que apoye los cambios, no va a haber nada. Y, sobre todo, si la ciudadanía no está movilizada, si no están las asociaciones activas, si hay una concesión paternalista del asociacionismo, si hay un intercambio mutuo entre el político y las asociaciones, tú me das voto y yo te doy obra. Eso es el orden del día en la administración municipal hasta la fecha. Queremos cambiar los paradigmas y queremos introducir nuevos elementos, pero sin ciudadanía movilizada no hay nada que hacer. Gracias. Sergio. Ahora vamos a empezar a hacer una serie de preguntas. Esas preguntas, si os parece bien, contestáis los miembros de la mesa y luego las abrimos al resto del público. Más o menos en vuestras intervenciones ha quedado patente que, desde luego, a nivel normativo, la norma nunca puede ir por delante de las opciones que nos estén planteando ahora. Es decir, la norma siempre regula a posteriori lo que las iniciativas ciudadanas ya han ido registrando o han intentado hacer. Mi primera pregunta, que más o menos habéis contestado con vuestras exposiciones, es qué desarrollo normativo tiene ahora mismo el derecho a participar, pero quizás la incidencia que me gustaría que quedase claro es si es suficiente el desarrollo normativo que existe actualmente para dar cabida a todas las iniciativas en las que en materia de participación ciudadana están surgiendo. Pues, libremente, ¿quién? Bueno, nosotros hemos desarrollado el derecho de propuesta y la audiencia pública. Hemos establecido también un sistema para que los presupuestos participativos se amparen en la audiencia pública. y tenemos también la normativa colaborativa que se realiza a través de un sistema que es el desarrollo del artículo 133 de la nueva ley de procedimiento administrativo. Este último sistema, al que no he hecho referencia anteriormente, establece que cada vez que se tenga que sacar una ordenanza o un reglamento, se tiene que hacer una consulta previa a la elaboración del texto a la ciudadanía, preguntándole sobre determinados aspectos de la misma por si lo consideran adecuado sacar la norma adelante o de otro tipo. Esa es la normativa actualmente vigente. Estamos a punto de sacar una nueva norma sobre democracia por sorteo, que comentaré a continuación. Bueno, yo creo que tenemos un compendio bastante completo de normas. No veo que cumplen dentro de las limitaciones que establece nuestra Constitución con los objetivos de participación bastante bien. Posiblemente surgirán con el tiempo nuevas necesidades, pero por el momento todavía no las vislumbramos. Y considero personalmente que es bastante completo el sistema que tenemos ahora mismo. Muchas gracias. Sí, bueno, un poco enlazando con lo que he comentado anteriormente, son los ayuntamientos los que tienen que reglamentar los medios y las formas de participación a nivel municipal. Los pocos que establece la normativa, la legislación, en este caso estatal, pues no han triunfado, no han funcionado. Es decir, la iniciativa popular, que a nivel local sería como una iniciativa legislativa en España, exige unos porcentajes de entre el 10 y el 20% de toda la población local para que esa propuesta ni siquiera llegue al pleno. Por tanto, no funciona. Pero es que, por otra parte, el pleno de un ayuntamiento de oficio puede plantear una consulta popular. Solamente tiene que cumplir dos requisitos. Que el acuerdo sea por mayoría absoluta y que lo autorice el Gobierno de España. No parece muy complicado. Siempre que sean competencias locales, que no excedan del ámbito local. ¿Sabéis cuántas se han pedido en España desde el año 85 hasta 31 de diciembre de 2017? ¿137? 137. 137 en 32 años por 7.000 ayuntamientos. Y de esas 137 solamente se han autorizado por el Gobierno de España 50. No funciona. Ese mecanismo de participación que es el más garantista, porque supone hacer una votación como si fueran las elecciones locales, con todo el censo electoral, con una junta electoral de zona, con el secretario municipal actuando como delegado, no funciona. No funciona porque, por una parte, no se pide, porque pedirlo 137 ayuntamientos. De esos 137 ayuntamientos solamente le han pedido dos ayuntamientos importantes de España. Ayuntamientos de más de 100.000 habitantes. Sevilla y Zaragoza. Solamente se lo autorizaron a Zaragoza. Es decir, los grandes ayuntamientos de España no han utilizado esta figura. Los pequeños un poco más, pero en atención al número de ayuntamientos que hay, pues tampoco. Por tanto, los mecanismos son claramente insuficientes en la legislación y hay una gran oportunidad de que la normativa que se pueda autodictar el propio ayuntamiento mejore esos mecanismos y, sobre todo, recoja los que en la práctica, en la realidad, están funcionando. Bueno, lo que hay actualmente, ya lo evocé antes, que es el reglamento de participación ciudadana del municipio de Las Palmas de Gran Canaria, elaborado en el 2011. Con este reglamento de participación ciudadana hay otro reglamento, el reglamento orgánico de funcionamiento interno del propio Consejo Social. Eso es lo que hay vigente en este momento. Es un desarrollo del reglamento de participación ciudadana. Y también tenemos, relacionado con la participación, el reglamento de uso y gestión de los centros cívicos y locales sociales del ayuntamiento. Tenemos 70 centros cívicos y locales sociales en toda la ciudad. Es un reglamento que lo regula. Lo que pasa es que ese reglamento se ha desvirtuado absolutamente. Ha habido un uso indebido de los espacios públicos, fundamentalmente, por lo que les dije antes, por el clientelismo político que existe y el intercambio entre las asociaciones de vecinos y la política tradicional, y que ha ocasionado un hundimiento de la propia gestión colectiva de los espacios públicos, porque deben ser espacios colectivos de gestión. No espacios propios que se le da a una asociación para hacer lo que le da la gana, con lo cual hay una explotación económica, hay bares, etcétera, 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 que es un uso absolutamente indebido. Es increíble lo que ha ocurrido. Pero bueno, estamos en un marco de, por la vía de los hechos, ya les dije, tanto el reglamento de participación ciudadana como el reglamento del régimen interno del Consejo Social, estamos dinamizándolo, estamos cumpliéndolo realmente. Eso es un poco lo que creo que, en primer lugar, se debería hacer. Es decir, porque en la inmensa mayoría de los reglamentos que se dotan, casi por una obligación normativa derivada de la legislación estatal, se hace como una obligación, pero después no se aplica porque no hay una estructura ni una demanda social y política que lo realice. Nosotros estamos cumpliendo ese reglamento, pero también hay elementos de fisura. El otro día Manuela Carmena habló de la quiebra de la situación política, del régimen político actual, que se está resquebrajando. De alguna manera insinuó que los espacios participativos, los espacios de desarrollo democrático, asambleario, están haciendo que se resquebrajen las estructuras tradicionales de poder, en parte, en parte. Por lo tanto, yo creo que esa presión social está haciendo que apliquemos los diferentes reglamentos con una gran generosidad, una gran imaginación, de tal manera que se podrán desarrollar elementos de democracia participativa. Ya hablaré en la segunda parte de qué cosas hemos conseguido y que, por supuesto, me queda por mejorar, que es la segunda pregunta que plantea. Gracias, Sergio. Aprovechamos para abrir si alguien quiere contestar a esta pregunta. No solo sobre el desarrollo normativo, sino más bien sobre si es suficiente el desarrollo normativo que en cada una de vuestras ciudades tiene el derecho a participar. Si alguien quiere aportar algo. Si no, continuamos con la siguiente pregunta. ¿Sí? Bueno, se me ocurrió, mientras hablaban, pensaba un poco en algo que estaba un poco flotando en los discursos de cada uno de ustedes y era un poco el carácter vinculante de la participación ciudadana. En ese sentido, si piensan que es algo que falta todavía en la legislación, ¿por qué piensan que hay tanta reticencia al carácter vinculante de los procesos participativos y cuáles, resumidamente, son los aspectos a favor y en contra de... Bueno, a favor, imagino que más o menos nos imaginamos, pero quizás encuentran algún aspecto en contra de sostener el carácter vinculante de los procesos. Por compromiso político, decisión de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid, las consultas que realizamos con nuestras herramientas de participación, con Cónsul, son vinculantes. Es un compromiso político, no puede ser un compromiso legal porque ya dice la Constitución que el referéndum ha de ser siempre consultivo y actividades similares en principio no tienen por qué serlo. No obstante, Jonathan ha dado un giro a este asunto que me ha parecido genial en el reglamento tipo de la FEM, en el cual se dice que previo a cualquier proceso participativo el ayuntamiento, lo he comentado él antes, indicará el carácter vinculante o no o hasta qué punto se considera concernido por la decisión que tome la ciudadanía, lo cual me ha parecido un paso importantísimo. La verdad es que no es porque esté aquí, pero ha hecho un reglamento tipo de participación ciudadana maravilloso. Sí, por lo que estás comentando, efectivamente es un elemento clave, ¿no? Mi reflexión sería si no siendo vinculante los propios gobiernos locales hasta ahora, hasta hace muy pocos años, han sido tan poco proclives a realizar procesos imagina si llegan a ser vinculantes. Es decir, probablemente no se hubiera hecho ninguno. Entonces, claro, es el órgano municipal correspondiente es el que debe decidir previamente si se va a adherir o no a ese resultado. Además, hay que tener en cuenta que en España la problemática de órganos decisorios es compleja porque no solamente el Pleno es el único órgano que adopta decisiones en un municipio. De hecho, en los municipios de gran población, los demás de 75 mil habitantes, la Junta de Gobierno o incluso el alcalde tiene competencias importantísimas. Entonces, también, bueno, yo me planteo hasta qué punto siempre ha de ser el Pleno el que autorice todas las consultas a pesar de que en algunas materias no es el órgano competente. En mi ayuntamiento el órgano competente para decidir qué nombre se le pone a una calle es el alcalde porque lo dice la legislación del régimen local. Entonces, ¿por qué tiene que pedir la autorización al Pleno para hacer una consulta sobre el nombre de la calle? ¿Por qué no lo puede decidir directamente? hacer esa consulta. Bueno, los espacios vinculantes yo creo que se van a abrir paso para el futuro, ¿no? De hecho, se están abriendo. Pero hay muchas resistencias, muchísimas, fundamentalmente, de un modo de ver la política pues más desde el punto de vista representativo, el político como intermediario entre las decisiones y el ciudadano, ¿no? ese es un problema pero hay partidos que lo digo por la experiencia de Las Palmas partidos como el Partido Socialista que no entendían lo que eran los presupuestos participativos y ya lo entienden y además lo aplauden es decir, y eso es un elemento vinculante porque los presupuestos participativos es vinculante absolutamente. es poner un dinero a disposición de la gente, la gente hace propuestas, el ayuntamiento interviene desde el punto de vista técnico y presupuestario, un presupuesto aproximado y después la gente decide. Eso es un espacio vinculante y eso se ha creado con la normativa actual. Es verdad que si vas a un foro, vas a un lugar donde dices, bueno, y esto que estamos hablando ¿para qué sirve? Eso es lo que te dice la gente. ¿Para qué vamos a participar? Si lo que estamos hablando nosotros en esta mesa después ustedes no van a hacer nada ni van a aplicarlo. Y la respuesta está ¿estará nuestra voluntad política? Y es verdad. La voluntad política de aplicar las cosas que diga la gente. Pero eso ahí entra dentro del universo político, ideológico de cada una de las corporaciones que están gobernando. Bueno, pues continuamos. La siguiente pregunta es aquí ha quedado patente que algo hemos mejorado. ¿Sí? ¿Se me oye? Sí. Vale. Se ha quedado claro que sí que algo hemos mejorado. Entonces, si me podéis concretar en los últimos años, en los últimos cinco años, ¿qué mejoras hemos conseguido? Y sobre todo que si queda mucho por mejorar o consideráis que este, bueno, hemos alcanzado el nivel óptimo. Bueno, en el Ayuntamiento de Madrid, actualmente, en nuestra página web de CIDEMadrid, tenemos registrados a más de 400.000 personas. Son personas que se han inscrito y que pueden participar en nuestros procesos participativos. Se han emitido más de cinco millones de votos durante estos últimos tres años. Ha habido más de seis millones de entradas. Por lo tanto, eso es principalmente lo que hemos conseguido. Hemos hecho una llamada a la ciudadanía a participar y la ciudadanía ha atendido a nuestra llamada y estamos muy satisfechos, aunque, por supuesto, siempre podría haber más participación, pero hemos conseguido un nivel bastante bueno. Bueno, evidentemente, yo considero que sí que se han mejorado los niveles de participación en el ámbito local, pero me da la sensación de que, a la vista de las previsiones normativas que había ya desde hace años, que se está yendo muy lento, es decir, que ese proceso de implantación de nuevos mecanismos de participación y de nuevos derechos de participación está siendo demasiado lento. Por otra parte, me da la sensación también de que hay cierta brecha dependiendo del tamaño del municipio, es decir, las grandes ciudades están haciendo actuaciones interesantísimas, Madrid es un ejemplo muy gráfico, pero otras ciudades españolas importantes también están haciendo esfuerzos muy grandes en materia de consulta, de derecho de propuesta, que lo han regulado en sus reglamentos, pero en algunos casos no, es decir, lo hemos comentado anteriormente, los presupuestos participativos en muchísimos ayuntamientos no están regulados en su reglamento, pero esos ayuntamientos los han implantado, es decir, que sí que ha habido un esfuerzo importante de ir poniendo en marcha nuevos cauces de participación, pero veo por una parte detecto esa brecha con el ayuntamiento a lo mejor ya no de 5.000 habitantes, que a lo mejor en esos ayuntamientos la participación real es mucho más grande que en los grandes ayuntamientos, pero sí en los ayuntamientos que pueden estar oscilando entre 10 y 70.000 habitantes, 80.000 habitantes, que hay muchísimos en España, sí que noto hay una brecha o me da la sensación de que hay una brecha en cuanto a la mejora de la participación. Bueno, en el ayuntamiento de Las Palmas hemos adoptado un modelo Madrid desde el punto de vista de los presupuestos participativos, que nos ha gustado mucho la propuesta. Las Palmas es una ciudad de cerca de 400.000 habitantes y estamos hablando de una población de hecho mayor y con la población con el turismo mucho mayor todavía, es decir, estamos probablemente rondando en la realidad de medio millón de personas. Por lo tanto, estamos hablando de una ciudad con muchos problemas, con grandes desequilibrios territoriales y sociales. Los presupuestos participativos hemos adoptado la decisión administrativa de hacerlo, es decir, el ayuntamiento con su junta de gobierno adoptó la decisión de destinar en el primer presupuesto participativo que convocamos un millón y medio del presupuesto del 2018. Una decisión se incorporó y ese millón y medio estaba en el área de participación ciudadana, lo teníamos. después por modificaciones presupuestarias lo hemos mandado a las áreas correspondientes, parques y jardines, urbanismo, vías y obras, agua, alumbrado, etcétera, etcétera, para la ejecución de los proyectos. Pero ese presupuesto lo teníamos participación ciudadana, el presupuesto de participación ciudadana del ayuntamiento de Las Palmas aumentó de 200.000 euros a 3 millones, 2 millones y medio incorporando los presupuestos participativos. O sea que yo creo que ha habido importantes mejoras aprovechando lo que les dije antes, los resquicios en la legislación actual, bastó un acuerdo de la Junta de Gobierno para hacer los presupuestos participativos y nada más, no se necesita nada más. Por supuesto que ojalá lo incorporemos a la nueva normativa, a los nuevos reglamentos que se vayan gestando en los diferentes municipios para que esos presupuestos participativos se queden y lleguen para quedarse, para que se consoliden, y obliguen a todas las corporaciones a realizarlo. También los consejos, una reflexión que me gustaría hacer, hemos creado el Consejo de Mayores en función del reglamento de participación ciudadana, porque permite la creación de consejos sectoriales. Este Consejo de Mayor ha realizado un diálogo interno entre las diferentes asociaciones de mayores para dotarse de un reglamento de régimen interno y este reglamento de régimen interno contempla un pleno y una gestora, una comisión ejecutiva de alguna manera, pues en esta comisión ejecutiva no está en el ayuntamiento, no está en el ayuntamiento, en lo que decidió la gente ha ido a servicios jurídicos y ha pasado, cosa que me parece insólita, yo no lo esperaba que pasara, es decir, que hay un órgano dentro del ayuntamiento en el que ni los concejales ni la corporación está, está solo la sociedad civil del ayuntamiento, por lo tanto, vamos a desarrollar el Consejo de Mayores con órganos donde se van a expresar directamente la gente sin la mediación de los concejales y concejalas presentes en la corporación, y eso me parece a mí insólito, por eso creo que por la vía de los hechos se está resquebrajando el sistema normativo del que nos hemos dotado. ¿Alguien quiere hacer alguna aportación? Continuamos con la siguiente pregunta. ¿Qué cambios normativos se tendrían que producir para facilitar la participación ciudadana, ya no solamente en el ámbito de nuestras ciudades, sino también dentro del ámbito estatal o de cada uno de nuestros países? Bueno, el principal cambio debiera ser constitucional, pero eso es muy difícil, es prácticamente inviable, modificar la Constitución es una utopía y, por lo tanto, bajando un poco las pretensiones, que también son muy difíciles, sería una ley orgánica que introdujese algo similar al derecho de propuesta que ahora hay a nivel municipal y a la audiencia pública en el ámbito estatal, que fuese mucho más fácil la participación, los referéndums y las ILPs ahora mismo son algo prácticamente inviable, referéndum se ha hecho tres desde que tenemos democracia en España, iniciativas legislativas populares se han presentado 93, hay que reunir medio millón de firmas para poder presentar una ILP y de las 93 que se han presentado, en 91 ocasiones el Parlamento, que es el que, quien decide la ILP, ha dicho que no, la gente ha dicho que sí, en dos ocasiones, una es si la fiesta taurina ha de ser una fiesta nacional, que es un tema por lo visto básico, y luego otro es la comunidad de propietarios y el funcionamiento de las comunidades de propietarios, otros temas mucho más relevantes que han sido presentados como ILP, después de recoger en algún caso un millón y medio de firmas, han sido rechazados por el Parlamento. Pero como esto supone modificar la Constitución es algo utópico, no obstante, si en lugar de modificar la Constitución se regulase esto mediante una ley orgánica, el derecho de propuesta y la audiencia pública algo similar a lo que tenemos en Madrid, sería un avance importantísimo y para eso no hace falta algo tan complejo o estaría con una mayoría parlamentaria. Enlazando con lo que comenta Gregorio, hay cambios que son utópicos y no vale la pena ni planteárselos todavía, pero por ejemplo, si analizamos la normativa de régimen local, la ley del Estado, la 785, la iniciativa popular exige entre un 10 y un 20%, pero lo exige tanto para proponerle al Ayuntamiento una decisión por parte de ese porcentaje de vecinos o de personas como para que se haga una consulta popular sobre esa cuestión. En mi opinión no es lógico, no tiene sentido exigir ese mismo porcentaje tan alto para obligar al Ayuntamiento en cierto sentido a que adopte una decisión de político o de gobierno local o simplemente para decirle que realice una consulta sobre esa cuestión. Yo creo que para realizar la consulta debería ser un porcentaje mucho menor, a un 10, 15, 20, 20%, y luego por otra parte cuando analizas la normativa y los supuestos en los que el Ayuntamiento de oficio puede realizar la consulta dice que tienes una materia de competencia local y que no exceda ese ámbito de lo local, es decir, que no hayan competencias implicadas del Estado de la comunidad autónoma, pero, claro, no es lo mismo una consulta popular sobre el nombre de una calle que han llegado varias al Gobierno de España y se han celebrado algunas consultas que otras que también han llegado por ejemplo como para crear una entidad local menor o para alterar los límites del término municipal, es decir, una propuesta podría venir por establecer un pequeño catálogo de ciertas competencias o de ciertas materias dentro de las competencias locales del artículo 25 en los que no fuera necesario una autorización del Gobierno de España sino que directamente el Pleno o incluso el órgano competente municipal que he dicho no tiene por qué ser el Pleno pudiera realizar esa consulta como por ejemplo en mi municipio uno de los asuntos más controvertidos de esta legislatura es el nombre del Palacio de la Música le han cambiado el nombre además directamente a las bravas que digo yo y pues se ha generado una alarma importante o ha habido mucho conflicto social en la población es decir, el cambio de la denominación de un auditorio de la música no debería de interesarle al Gobierno de España creo que tiene cosas más importantes que hacer Bueno, los cambios ya de alguna manera los he esbozado pero por sistematizarlo mejor primero los órganos consultivos que existen tienen que ser realmente consultivos eso significa que en la estructura de cada órgano la sociedad civil organizada o a nivel individual tiene que tener la mayoría o el protagonismo absoluto dentro de estos órganos consultivos porque son órganos consultivos ¿para qué? ¿qué hace la instancia política? la instancia política puede facilitar dar un presupuesto para que funcione etcétera pero no puede inmiscuirse y ahí hay un problema en los reglamentos en segundo desarrollar por supuesto las consultas en la línea que se ha dicho o sea que yo ya esa parte me la ahorro porque ya está clara y me adhiero totalmente y después hay una serie de obstáculos en los reglamentos actuales a la participación individual de la ciudadanía en los plenos en las juntas de distrito en los consejos de participación pero que nosotros por la vía de los hechos lo hemos roto es decir nosotros en la junta de distrito pueden intervenir en cualquier momento la ciudadanía antes de la votación le damos protagonismo a la ciudadanía para que hable antes de que nosotros votemos y eso era impensable porque la normativa decía que tenía que intervenir después eso en el pleno también lo hemos cambiado en el pleno ahora están interviniendo antes de la votación porque claro era ridículo los ciudadanos iban al pleno o a los órganos lo votamos nosotros y después van a hablar sobre ese tema que no tiene sentido lo hemos hecho por la vía y está funcionando bien por lo tanto tenemos que hacer legal en lo que es normal me parece que era una frase de Suárez eso o algo parecido entonces no establecer criterios de tiene que presentar la solicitud en 48 horas para poder participar todo eso lo hemos roto es decir simplemente en cualquier órgano al ser una persona empadronada en ese municipio cualquier persona cualquier ciudadano o ciudadana puede debe participar en los órganos del ayuntamiento sin ningún tipo de cortapisas eso yo creo que se debe introducir porque está demasiado alambicado los derechos de participación tienes que pedir tiempo con antelación tienes que hablar de qué tema qué tema vas a plantear a ver una cosa increíble eso se ha roto por la vía de los hechos pero por la vía normativa creo que se tiene que corroborar estos cambios que se están dando sobre la marcha bueno gracias nos queda un par de minutitos si alguien quiere hacer alguna aportación bueno a mí me llama muchísimo la atención lo que dices del cambio del nombre del palacio de la música por ejemplo yo vengo de México donde la verdad es que a diferencia de ustedes los quiero felicitar muchísimo por todo lo que tienen de participación ciudadana a nivel España a nivel yo creo que Europa incluso estamos años luz de eso saben o sea ya no no es nada este justamente en mi municipio ha pasado un caso muy parecido a eso se tomó una decisión por parte del gobierno federal ya no estás hablando de algo que afecte bueno lo que sea este fue una avenida principal que se cambió y toda la gente o sea también fue así a la brava y toda la gente estábamos furiosos al respecto se hizo se invirtió muchísimo dinero y qué pasa después sí se acepta la participación ciudadana pero a través del reclamo o sea de que oigan no podemos hacer esto y qué pasa el proyecto se echa para atrás entonces todo el dinero invertido o sea si hubiera habido una participación una encuesta de si de verdad era necesario hacer eso se hubiera ahorrado todo ese dinero invertido que aparte fueron millones y ahora están a la basura porque se va a volver a hacer y dejar como estaba desde el principio y pues eso tal cual hay otra cosa que me parecía muy importante era lo de la institucionalización de las mecánicas de participación ciudadana justamente porque en México que yo conozca no hay eso entonces en el momento en el que no le das a los ciudadanos una voz o sea te estás metiendo en un problema muy grande o sea la verdad es que pues eso es lo que quería decir solamente Bueno es muy interesante lo que comentas porque yo creo que nos pasa en distintos países que a lo mejor una decisión de ese tipo como poner el nombre a un equipamiento a un palacio deportivo o a una calle o una avenida puede generar conflictos si no se gestiona adecuadamente es un ámbito de actividad que aquí en España la competencia es de los ayuntamientos el poner los nombres a las calles y avenidas y demás pero es una materia que yo creo que es óptima para que hubiera más participación ciudadana porque es una reflexión que lanzo quizá llega un momento en el que a los gobiernos locales en algunas cuestiones les empieza a cansar tener que estar ellos decidiendo constantemente y teniendo luego cierto enfrentamiento o cierto encontronazo con la sociedad civil a posteriori es decir que si se canalizara adecuadamente a lo mejor para un alcalde o para un equipo de gobierno sería muy cómodo que ciertas decisiones las adoptara la ciudadanía y no tener que estar ellos teniendo que decidir en todo porque al final aquí en España es el gobierno local el que tiene que decidirlo absolutamente todo y eso también cansa y eso es una responsabilidad constante que llega un momento que los equipos de gobierno pues también se saturan por tanto hay ámbitos en los que es que son muy propicios para la participación el problema es que si en España para decidir por consulta qué nombre le ponemos a una calle tenemos que esperar a que lo autorice el gobierno de España pues se nos hace muy complicado si no hiciera falta y si directamente el alcalde él antes de adoptar esa decisión abrirá esa consulta o incluso por qué no se aprovechan un poco más las elecciones municipales de cada cuatro años ese día está todo el mundo convocado y va a votar más del 50% de la población en España en Estados Unidos se aprovechan y se hacen otras votaciones de cuestiones locales o de cuestiones del Estado hace unos años en una de las elecciones presidenciales la reelección de Obama creo que fue ese mismo día hubieron 179 en todo Estados Unidos es decir aprovechaban los Estados para plantear otras cuestiones ¿por qué no aprovecha un ayuntamiento el día de las elecciones y pregunta pues el cambio de la avenida o tres o cuatro cuestiones la gente va a ir a votar igual y ahí no va a haber problema del 1% y del 2% ese día van a ir a votar el 60% de los vecinos es decir falta canalizar los medios adecuados para cada tipo de participación porque no siempre tienen que ser los mismos de todas formas mediante nuestro sistema de audiencia pública hemos cambiado el nombre de parques centros culturales y un montón de lugares que antes tenían un nombre y ahora tienen otro nos hemos saltado el sistema de pedir autorización al gobierno para una cosa tan sencilla por otra parte cuando nosotros hacemos reformas no en todas las reformas que se hacen en la ciudad pero las reformas que se someten a votación de plazas por ejemplo llevamos 12 plazas reformadas por decisión ciudadana la primera pregunta que siempre hacemos es ¿desea que se reforme la plaza? si sale que no no hay reforma de plaza y si sale y la segunda pregunta es elija entre estos dos proyectos que han sido seleccionados por un jurado como los mejores proyectos ¿cuál quiere que se lleve a cabo? esas son las consultas que nosotros hacemos por el sistema de audiencia pública el mismo que utilizamos para poner nombres a los centros culturales o a los parques bueno muchas gracias damos por terminado este taller y gracias por vuestra asistencia gracias gracias